Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Saludarlos. Salió así como saludar hombre y mujer de una vez. Un gusto saludarlos y saludarlas. Antes de empezar, vamos a hacer, como vieron en el título, una revisión de la Adobe Audition. De seguro, si tú estás aquí es porque estás recién aprendiendo a querer editar audio. Y hay muchos software en el mercado que te dicen, este es el mejor, este es aquí, este es acá, este es bomba, sale la voz bonita. Bueno, quiero que para empezar sepas que el mejor software de audio es el que a ti te acomode. Yo tengo desde la versión más antigua, cuando recién estaba en la Adobe Audition, que era Cooledict, ahí pasó a Adobe Audition y así sucesivamente hasta lo que tengo ahora, 2020. Entonces, quiero que sepas de que a mí, sí, a mí me ha convenido este programa, este software. Así de simple, ¿no? Hecho. Otra puntualización importante antes de empezar. Si te gusta este video, ya sabes, compartir, darle me gusta, suscribirte al canal. Al canal, estoy medio trabado. Y otra cosa, este deja comentario en la parte de abajo. Si tú me dejas un comentario en la parte de abajo, voy a seguir con la serie de capítulos de edición. ¿Qué quiere decir? Hoy día vamos a ver lo básico y en el próximo programa vamos a continuar haciendo lo mismo. ¿Te parece? Siempre y cuando haya interacción. Eso es lo importante. ¿Ya? Hecho mi amiga y mi amigo. Escríbeme en la parte de abajo que en las próximas, en el próximo video estaré revisando comentarios y comentarios y comentarios. Ya. Hecho entonces, empezamos. Tomando en cuenta de que el software de edición que he elegido es el Adobe Edition, pues aquí está. Esta es la versión 2020. ¿Sí? Todas las versiones tienen su forma de ser. Anteriormente había una barra de tareas aquí donde tú elegías Reverie y un poco de cosa. Bueno, eso ya se perdió. No sientas temor. Eso está acá. ¿Sí? Yo las primeras veces que me cambié del software 1.tanto, 3.0. Ah, ya me hacía difícil poder buscar los plugins acá. Pero bueno, ahí está la barra de tarea. Vamos revisando. Archivo. ¿Sí? Nuevo. ¿Qué quiero hacer? En diseño decidí ya poco se utiliza. Vamos a centrarnos en temas, en dos temas puntuales. Hoy, grabación de audio, como estás viendo aquí. No multipistas, sino audio. Multipista es cuando tienes muchas pistas para poder utilizar. Pero asumo yo que tú no eres tan pro, ni tan pro, para poder saber un poco más al respecto de esto. Pero si tú ya tienes ese conocimiento, pues chévere que estés aquí. Igual regresate hasta un futuro capítulo donde ya te puedas enterar de otras cositas nuevas. Y caso contrario, pues si quieres quedarte aquí, bienvenido, bienvenida. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que saber? Vamos práctico, práctico. ¿Qué tenemos que saber? Pues es grabar un archivo. Así de simple. Nuevo. Grabo archivo. Sí, esa es una opción. Dos. Puntito. Grabar archivo. Sí, solo quiero que sepas que hay múltiples opciones. Tú elige la que más te gusta. Clic derecho sobre este espacio. Nuevo. Grabar archivo. Sí. Hecho. Entonces, así de simple. Vamos con otra revisión de qué es lo que tiene este software. En la parte de aquí, esto que estoy señalando, es donde caen todos los archivos. Mi voz, la pista musical, efectos. Todo lo que tires en el proyecto para trabajar, lo puedes poner aquí. Sí, esta parte de aquí donde dice bastidor de efectos, que es esta parte de aquí, ya la estaremos también viendo a profundidad. Sí, solo quiero que sepas de que aquí hay predefinidos que tú puedes elegir si no eres muy bueno para el tema de cómo trato mi voz, de qué forma suena mejor, si estoy grabando un podcast, una entrevista, una publicidad. Qué plugin sonaría mejor, pues eso ya lo estaremos viendo después. Y en la parte de aquí abajo, este panel, pues es cuando yo estoy masterizando audio de un video. Sí, así de simple. Parte derecha. Editor. Sí, aquí cuando yo diga botón, aceptar, va a aparecer una línea de tiempo. Y mezclador, pues no aparece nada, lógicamente, porque no tengo línea de tiempo. De hecho, aquí arriba tenemos herramientas, pero como no tengo una línea de tiempo, no se activa. Vamos a ver. Ya, ahí estaría. No estoy grabando nada porque el micrófono está configurado el de cabina, no este. ¿Qué te parece si lo configuramos? ¿Quieres aprender cómo? Pues mira, te vas aquí, archivos o archivo, preferencia, hardware de audio y asignación de canales. Es que eso ya vamos a ver. Hardware de audio. Recordando que puedo utilizar ASIO y otras opciones, pues la más común, si tuvieses un micrófono USB simple o cualquier otro micrófono, pues MME. Sí, aquí, como ves, está la interfaz, pero el micrófono que estoy utilizando es este ahora. Sí, aquí en salida tú dices dónde están los altavoces. Tal vez quiero escucharme por este micrófono que estoy hablando, que me sirve como un software, como una interfaz de audio para poder escuchar. También lo puedo hacer, si ves. Entonces, de esa forma funcionaría. Pongo aceptar y al momento que yo le dé aquí al botoncito rojo grabar, check, estaría grabando. En el micrófono yo decido subirle más el volumen o menos volumen. Listo. Tenemos el audio. Estaría grabando. En el micrófono yo decido subirle más el volumen. De esa forma, entonces ya tenemos ahí el audio. ¿Qué vamos a hacer? Mira que ya se activaron aquí múltiples opciones. No todas, porque hay unas que son utilizables con el vectroscopio y con... A ver, sí, vectroscopio se llama. Sí, 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 sí. No, la frecuencia espectral. Y el tono espectral. Espectral. Me estaba confundiendo entre video y audio. Ya, entonces, por ejemplo, mira, aquí se activó esta. Esta herramienta te sirve para aparecer esto, ¿no? Y como selecciono, pues, clic sostenido hacia la izquierda o hacia la derecha que yo quiera borrar. Sí, yo decido qué tanto quiero borrar. Dale muy lento. Si estás primera vez aprendiendo a editar audio, dale súper lento. Lo que te recomendaría es escuchar. A ver. Estaría grabando. Ya, y aquí, mira. Check. Ya, en check. Eso no vale. Entonces yo digo, bueno, vámonos para atrás. Suprimo. Así de simple. Este espacio que está aquí. Mira. Para ampliar la información con la ruedita del ratón. Así de simple. Chacacham. Chacacham. Nada más. Lo único que debe de estar el puntero, ¿sí? El puntero donde quieras ampliar. Ejemplo. Quiero ampliar aquí. Pues, mira. Estoy ampliando sobre esta onda que está aquí. Quiero ampliar sobre esta onda. Pues, pongo el puntero ahí arriba. Flotante. No es necesariamente que tenga el clic y la línea roja. No, no, no. Solamente así. Mira. Ya. Y yo puedo ver un poquito más cerca. Entonces, de esa forma yo cortaría. Ahora, ¿para qué sirve este que está acá? Que habíamos visto que era el de frecuencia espectral. Ya. Mira. Aquí aparecen unas figuritas en la parte de abajo. Unas líneas. Unas ondas. Esto aquí es el dibujo de nuestra voz. ¿Sí? Estas líneas que están aquí que ves como clipeo son justamente eso. Es un clipeo de información. Es cuando... Ya. Entonces, si están dentro de una voz ya compuesta, por ejemplo, acá, que está muy cerca de la voz, yo puedo quitarlo. ¿Cómo podría quitarlo? Pues, mira, simple. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, lo hacemos así. Ampliamos. No tanto. Más o menos ahí que se ve la línea. Esta línea de aquí. Ya. Y le vamos a seleccionar esta herramienta que está aquí. Herramienta de pincel corrector. ¿Están? Este, digamos que es un borrador. Mira. Lo recojo un poquito. Eso. Mira. Lo que hago es marcar. Y, ¡chan! Se eliminó lo de aquí arriba. ¿Sí viste? Control-Z. Mira. Ahí está otra vez. Lo hago es eliminar. Y, ¡chan! Ahí estaría. Ya. Entonces, eso tienes que manejarlo con mucho cuidado. Todo gran poder reconelleva una gran responsabilidad. Porque si vas a quitar un clipeo que está por en medio de la voz, posiblemente quites una frecuencia de la voz. Eso es lo que no se quiere. ¿Sí? Ya. ¿Qué más tendríamos en la parte de efectos? Recordando de que tú le vas al ecualizador y un poco de cosas más a la voz. Te recordamos que aquí en efectos está todo lo que tú quieres. Y ya el software viene con amplificador, con un mezclador de canales, con un deezer, etc, etc, etc. ¿Cuál sería, digamos, el más recomendable para utilizar ahora para empezar? Pues yo te diría amplitud compresión. Y ándate a compresor multibanda. Ándate a la opción de muestreo pop. Y listo. Escucha la voz. Estaría grabando. En el micrófono yo decido subirle. Así sonaría con el compresor. Y aquí desactivo el compresor. Estaría grabando. En el micrófono. Ya mira, ahí está la diferencia. Lo único importante que hay que tomar en cuenta es que aquí en el umbral está a menos 12. Yo preferiría bajarle a un menos 7, menos 8, dependiendo de lo que estés utilizando. Bueno, ese sería un efecto. Yo pienso que hasta ahí estamos. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo, solamente de un revisado superficial de lo que es Adobe Audition y sus pequeñas herramientas que iremos conociendo con el paso del desarrollo de los programas. Ya sabes, suscribirte, compartir, deja un mensaje en la parte de abajo, dime, over, vamos con el siguiente capítulo, ¿qué pasó? Recuérdamelo. Ya sabes, estamos hoy empezando desde nivel 0 o desde el nivel 1, porque si fuese 0 no hubiéramos empezado. Gracias. Recuerda, overvoice.com. ¿Quieres una voz para tu proyecto? No, no tengas duda de escribirme. No importa lo tan pequeño o lo tan enorme que sea tu proyecto, ¿sí? Siempre estamos aquí nosotros para darle vida a través de la voz. En Instagram, overvoice. En Facebook, overvoice. Sígueme. Nos vemos. Nos escuchamos. Gracias.